La revista Líderes Mexicanos incorporó al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a su lista anual de los 300 líderes más influyentes de México en la edición 2018 en la categoría Poder Ejecutivo. Por ello, el mandatario acudió esta tarde a la comida ofrecida en la Ciudad de México a los hombres y las mujeres del país que este año fueron considerados referentes en los ámbitos cultural, deportivo, empresarial, artístico, político y gubernamental, entre otros. ¡Gracias!